Ahí están las dos loquitas, las bravas, o las mías. Miren como le muerda a la madre. Esta es la blanquita. Están buscando comida, están buscando para ser mala. Que la blanquita es mala con la negrita, la caga a palo. Pua corre rápido. Miren como corre la chiquita. Se va con la patovica, con la negra.